El prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, Cardenal Kevin Farrell, señaló que la vida pastoral de la Iglesia está abierta a todas las personas, pero las bendiciones están reservadas para las parejas casadas, según la enseñanza católica. En esa línea, en referencia al documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que precisa que la Iglesia no puede bendecir uniones homosexuales, el purpurado resaltó que la bendición es algo sacramental, que está relacionada con el sacramento del matrimonio. No obstante, reconoció que a veces hay situaciones en las que las personas no pueden participar plenamente en la vida de la Iglesia, pero que eso no significa que no puedan estar acompañadas por sacerdotes y laicos en las parroquias. Ante esta realidad, mencionó que hay movimientos y grupos eclesiales que atienden a personas con atracción por el mismo sexo, así como hay oportunidades pastorales para las personas divorciadas y vueltas a casar, a quienes la Iglesia Católica acompaña con la esperanza de que algún día vivirán de acuerdo con su enseñanza. Por otro lado, el purpurado agregó que el año Familia Amoris Laetitia, que comenzó el 19 de marzo de 2021 y culminará el 26 de junio de 2022, es una oportunidad preciosa para madurar los frutos de la exhortación apostólica y de los sínodos sobre la familia de 2014 y 2015, no solo en los diversos contextos eclesiales, sino en las propias familias.